...aparentando que negocia y que está dispuesto a acordar nombres con el Partido Socialista, pues dar una imagen, en fin, dialogante, pero en realidad no tiene ningún interés en entregar la justicia al Partido Socialista y estaría simplemente aprovechando para meter cuñas para que Podemos se pelee con el PSOE por ver cuántos puestos le da el PSOE a Podemos dentro del Consejo. Es decir, pensando bien, pues no pasa nada por hablar. PP con PSOE, me refiero, siempre y cuando no se llegue al final a entregar la justicia. Pensando mal, pues a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que el PP tiene mano ganadora, tiene cuatro ases y estamos jugando al póker. La Comisión Europea ha venido aquí y ha dicho, señores, hay que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, hay que dar independencia, porque es lo que le estamos exigiendo a otros países de la Unión Europea y no puede ser que ustedes, los políticos, estén mangoneando la justicia en España. Por tanto, el PP tiene el aval de la Comisión Europea para plantarse y decir, señores, hasta que no renovemos el sistema de elección de los jueces y volvamos al sistema que garantizaba la independencia del Consejo, no vamos a pactar ningún nombre con ustedes, no den la lata, hagan caso a Europa. Es decir, tiene un buen argumento el PP y no lo está utilizando y ha abierto esta vía de negociación y eso es lo que me preocupa, porque entonces pienso mal y yo se lo digo a Feijóo muy claro. Si Feijóo entrega la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a este gobierno revolucionario, estaría traicionando a los españoles, porque este Consejo General del Poder Judicial que entregas a Sánchez significa que le entregas también el Constitucional y significa que le entregas el nombramiento de 72 jueces en distintos puestos clave y por tanto, a partir de ese momento, Bildu, ERC, Podemos y el PSOE van a poder hacer en la justicia lo que quieran y ya sabemos qué es lo que Sánchez quiere hacer y todavía peor. ¡Gracias!